Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos que estoy Fremeral y bueno pues gente, hoy estamos en Fortnite Battle Royale Y bueno, hemos empezado aquí en el... ¿Por qué me deja acción bloqueada? No entiendo ¿Por qué me deja la acción bloqueada? Bueno, no sé por qué me dice que acción bloqueada, no entiendo por qué Pero bueno, hoy os vengo a enseñar a cómo ser invisible en Fortnite No siento por qué no me deja... Ya sabéis, pues nada, vamos a coger el mando Pues gente, hoy estamos en Fortnite Battle Royale y os voy a enseñar a cómo ser invisibles Sí, voy a cómo ser invisibles desde patio de juegos, ¿vale? Porque en el online es un poco más difícil, pero también no os recomiendo hacerlo porque os podrían banear, ¿vale? Os podrían banear perfectamente y en patio de juegos sí para trollear a tus amigos O sea, lo es, para trollear a tus amigos tranquilamente y dejaros de tonterías de hacerlo en públicas, por favor Porque es que, si lo hacéis en públicas, es un poco... Un poco, no sé, que estaréis molestando a los que están jugando normal y no saben el truco Ojo, porque en públicas, si lo tenéis que hacer, lo tenéis que hacer en dúos, ¿vale? Pero no lo hagáis, por favor, no lo hagáis Y no os voy a explicar cómo hacerlo en públicas, ¿vale? Sé cómo hacerlo en públicas, pero no lo he hecho... Bueno, sí lo he hecho, pero no he querido seguir la partida y me ha autosuicidado Ya está, es así Bueno, lo primero, tenéis que ir a una zona de corrupción, ¿vale? Tenéis que ir a una zona corrupta, de aquí del Fortnite Yo estoy aquí, en Ciudad Comercio Y bueno, ojo, os comento En... aquí, en mando, es un poco más complicado O sea que si tenéis un retón y un teclado, por favor, hacerlo ahí Vamos a aprovechar de que al parecer se nos deja desde aquí Y tenéis que posaros, ¿vale? Tenéis que posar el ratón en reparación, ¿vale? Bueno, pues vais a consumir esto rápidamente Vais a consumirlo Nada más consumirlo le dais al escape Le dais a reparación y le dais rápidamente a aplicar Más rápido, dándole a... al botón A, ¿vale? Muy fácil, sencillo, vamos a ver ya No siempre sale la primera Ojo, si me sale la primera Oye, y tan mal Vamos allá, gente 3, 2, 1 Uy, casi, casi, casi Esperate, espérate ¿Nos ha salido la primera? Pues mira, fácil, sencillo para toda la familia Pues gente, ¿nos ha salido la primera? Para saber cómo os ha salido Tenéis que ver que en el pico sale el cubo Tienes que irse muy rápido O sea, nada más que suene el... ¡Brum! Tenéis que... ¿Tenéis que entrar en esta? Ah, sí, sí, rápido Está chulísimo esto para trollear a tus amigos Me va a salir la primera No entiendo cómo va a salir la primera Hay muchas veces que ni me sale la primera Muchas veces que me tiro todo el rato muriendo Eso sí, no podéis picar Pero podéis ir entrando por zonas Podéis saltando, no sé qué Lo malo que se ve el cosillo este O sea, que os recomiendo Ir así, agachados, ¿vale? Tenéis... Estoy agachado Pero no se ve Eh, ojo Tenemos un arma aquí Os voy a enseñar porque el arma se ve volando ¿Vale? El arma se ve... Se ve volando Y como que... Tus compañeros se pueden rayar Lo que podéis hacer es hacer así ¿Sabéis? Es como así Y se nota como si tuviera... Como si tuviera un arma en la pared A los Call of Duty Pues eso Es muy fácil O sea Demasiado fácil O sea... Que... A tus amigos lo que podéis hacer Por ejemplo Es que... Yo lo que hice con un amigo Que creo que lo dejaré de fondo A lo mejor No lo sé Alguna vez traeré en el canal Un vídeo Donde estaba yo con... Con Eddy E hice el truco ¿Vale? E hice el truco para que... Para que... O sea... Para verlo como reacciona Eddy Bueno pues salió totalmente bien Y fue muy gracioso De verdad Por probarlo con vuestros amigos Porque... Está muy divertido No sé O sea... Probarlo Vosotros probarlo Porque está muy divertido Y os podéis echar perfectamente Una risa Por ejemplo la dinamita Eso es... Vaya... Hay una dinamita andante Y podéis lanzarlo y todo Y es que... Es que es la... Es la noche Será invisible la noche Y bueno Espero que no lo utilicéis en públicas Ya que... El botón de repetición No está en público Pero se puede hacer de una manera Y no os voy a decir cómo Eh... Solo os digo que es solo en dúos Pero no creo que lo vayáis a adivinar Ni de broma Sí A lo mejor hay gente Que lo... Que lo haya hecho Joder lo que ha hecho la explosión ¿No? Eh... Hay gente que ha hecho vídeos de esto Haciéndolo en públicas De verdad No lo hagáis Eh... Os podéis ganar un baneo O sea que no lo hagáis Espero que os haya molado Este vídeo Eso lo voy a enseñaros Para trabajar con tus amigos Un ratito Y eso Gente Que... Un saludo Chao